Algo sucede cuando uno se va de esta ciudad. Cuanto más lejos te vas, más borroso se vuelve todo. Pero yo... Yo no me fui. Así que lo recuerdo todo. ¡Socorro! 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 ¿Por los perdedores? Lo juramos. Jurad. Que si eso no está muerto, que si vuelve alguna vez, nosotros también volveremos. No acabamos con eso. Pennywise. El payaso. No podemos dejar que vuelva a ocurrir. ¿Hola? ¡Chaval! ¡Hola! ¡Chaval! ¡Hola! ¡Por favor! ¡Por favor! Llevo 27 años soñando contigo. me moría por ti. ¡Chaval de menos! Tenemos que acabar con eso. Para siempre. He visto cómo morimos todos. y nos consume desde dentro. Nos consume desde dentro. Hasta que no tenemos nada que hacer. Me mentiste. Y morí. ¡Me mentiste! ¡Y morí! ¡Chaval de menos! ¡Chaval de menos! ¡Chaval! ¡Chaval de menos! ¡No! 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 Gracias por ver el video.